El mismo día que reportaron la desaparición del médico Marcelo Alcivar, una cámara de seguridad grabó su llegada a un hostal en Manta, provincia de Manaví. Eran las 9 de la noche con 28 minutos, la última vez que lo vieron con vida. Dos días después, encontraron su cuerpo dentro de la habitación que había reservado para hospedarse. El reconocido gastroenterólogo fue reportado como desaparecido en la ciudad de Guayaquil desde el 10 de marzo, la misma noche que arribó al barrio El Palmar en busca de hospedaje. El cuerpo del galeno estuvo en el centro forense de Manta para el proceso de autoxia. Sus familiares llegaron al lugar para retirar su cuerpo que fue trasladado a Guayaquil tras su deceso que ha causado conmoción en la comunidad médica y ecuatoriana. El ciudadano oriundo de Guayaquil se traslada a Manta. Durante todo este proceso hay una línea investigativa, hay un trabajo, hay un objetivo investigativo de levantamiento de cámaras, de videos, de este lugar para ver si el ciudadano entró acompañado, estaba acompañado, es de diferentes situaciones. Sobre su muerte, la policía maneja varias hipótesis que serán desvirtuadas cuando se determine qué provocó la muerte del joven médico.